Hola, buenas. Buenos días, familia. Hoy, como veis, está Julián conmigo. Hoy tenemos campana, hoy tenemos chistes, tenemos de todo. Eso que hoy es miércoles, como ya sabéis, vengo de la rehabilitación. Eso. ¿Qué contaros? ¿Qué dolor tengo? Me he pintado un poco para que me vierais un poco hoy decente. ¿Vale? Pero eso que te van forzándote cada vez un poquito más, un poquito más y salgo con dolor, claro. Pero bueno, es igual. Aquí una... Mientras solo sea lo de la operación, voy perfecta. Ahora, si se me junta al otro, ya no. Ya hemos liado. Como veis, es lo del Lidl de la otra vez. La fase 2. Y vamos a enseñaros lo que faltaba, que casi, 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 casi ya ni está. ¿Cómo queda así? ¿Qué es lo que falta? Falta el bote de las brochas. ¿El bote no? ¿Ah, sí? ¿El bote dónde está? Pues tiene que estar allí. Voy a ver, espera. Voy a lo que ves hablando. Voy a ir mientras enseñando otra cosa, ¿vale? Cogí a 8,99. A ver si lo veis bien, ¿vale? Son unas unas mallas. ¿Vale? Que llevan esto aquí. Las quiero para ahora para la rehabilitación. Lleva aquí abajo, lleva una... Ahora voy a abrir, ¿vale? Llevo una cremallera para si la queremos abierta. Pues, cariño, pues no lo sé, pero falta el bote porque aquí no está. Cariño, que tiene que estar en el baño donde estaba esto. Ah, en el baño. Ah, vale. Claro. Son los dos lados iguales y es la talla M. La talla M. Pero eso que son así una técnica se ven buenas, ¿vale? Y estas serán unas y otras también al mismo precio. 8,99, ¿vale? Otras son estas que os veis la talla M también. Y estas otras pues tienen este bolsillico para meter si quieres meter las llaves, ¿sabes? Es decir, esto es la... ¿Cuál es la parte de atrás? Esto es la parte de atrás. La que tenemos de delante pues... Bueno, pues el bolsillo lo lleva atrás en la espalda. Claro. Yo pensaba que lo tendrían que llevar adelante. Pero adelante no. Porque, ¿ves? Está aquí la cremallera y la etiqueta trasera. Y la etiqueta trasera. ¿Vale? Pues son iguales que las otras también con la cremallera que esta no la abro. Se ve. Y eso con la misma tela es así fuerte que no... ¿sabes? No transparenta. ¿Vale? Y así pues tengo otras más. Tengo ya... Ya he dado los cacharros. ¿Dónde estaban? ¿En el baño? Eh... Sí. Claro, si te lo he dicho lo que pasa que no sepa que ha sido. Es que yo no sabía dónde las habías dejado. Y si me hubiera estado la caja así, cariño. No hubiera visto. Pero estaba así. Es que hay más compra por ahí de embargos a lo bestia que también nos lo tenemos que enseñar. ¿Vale? A 9,99 este botecico de brochas ¿Vale? Que vienen 11 piezas. Y os lo enseño también. Claro. ¿Ves? El botecico ese... Eso lo había en negro y en este color. Lo que pasa que luego lo vi... No, aquí no lo pone. No. Lo vi en internet. Que lo había también en rojo. Pero si lo hubiera habido en rojo me lo hubiera cogido. ¿Vale? Es así el bote. Y aquí todas las... Las bochitas. Sí, que las voy a sacar porque como son para emplearlas claro. Pues no necesito el plástico para nada. Vale. Lleva esta de... de la lengua del gato esta o como se diga. Es que es así... Es... Yo las veo buenas, ¿vale? Tampoco la entiendo. Lo tengo que lavar. Es pelo sintético. No es pelo bueno, pero bueno. Pero está bien. ¿Eso ha de decirlo? Se va... Aquí hay un pelo... No se va, no. Pero hay un pelo aquí largo. Ah, no. Se ha rizado para abajo pero no se va los pelos. No tiene pinta. Vale. Esta también chiquitica. Esta otra. Luego esta para el... Esto que dicen de aquí. Es un contouring. Eso lo llevan todas, ¿verdad? Parece que como si estuvieran usadas y no. Claro que son todas así las cacharrillas. Luego esta otra. Esta otra así biselada. Y esta otra. O sea que son tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Ah, once piezas con el bote. ¿Vale? Con el bote, once piezas, ¿vale? Y valen diez euros. Nueve noventa y nueve. Ahora lo vamos a cerrar con cuidado para que no se lo rompan. Venga, que voy a enseñar a la parejita. Espera un momento que... Que es que la cena es de... Jugar. De alma más tomar. Es de alma tomar. Y es una quejique... ¿Qué pasa cena, cariño? Y se le puede... No se enfada y eso que dice... Usted también da... Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Si pones... Dame besicos, besicos, venga, besicos, cariño. Dame besicos. Hoy sí me quiere ir la cena a Madrid. Uy, uy, uy. El Tobí formalico, ¿verdad? A ver si se está queta o se quiere bajar. Aquí... Esto digamos el antes del Tobí, que es la cena, y el después. Sí, cariño. Y el después, que vale mucho más el después que el antes. El antes es un poco fastidiado. Que sí que te tumo, cariño. Ay, 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 que se quiere ir. Mira, el Tobí que se quiere ir todo. Oye, cena. Cena. Mira que te quieren ver, cariño. Mira. Ay, madre. Tiene su genio, sabes, a su manera. Y bueno, ya te... Pero con lo chiquitica que es, ¿eh? Para los empapadores, a hacer sus cosas. Sus cositas, sus pises. Y entonces, cariño. Y sus cajitas también por ahí al lado, también, ¿eh? Claro. Pero bueno, ya aprenderá, oye, que... Bueno, ahora os voy a enseñar... Esto que es un... Pone cepillo eléctrico. No, para los dientes, precisamente. No. Es para... Mirad. Para las llantas de los coches. Esto otro no sé qué es, pero bueno. Bueno, pero la utilidad que le queráis dar, ¿eh? Vale. Esto aquí sale mucho para el coche, ¿vale? Sobre todo, no, para la boca no, porque bueno, no sea la de un elefante o algo. Cariño, me das un cuchillo, que si no, no puedo abrirlo. Un momento, cariño. Sí, pues... Deja al maestro. No, lo hago yo, pero dame la tijera. Dame la tijera. ¿En qué quedamos? Cuchillo, tijera, bisturí... Herramienta. Herramienta. Total, para cortar el cerillo así. Claro, pero mira, la hago así. No, que te la abro yo, sacaría. Que no, que ya está. En el cartón. El cuchillo me va a ayudar, ya está. Es que lo quiero para luego tenerlo guardado. Si lo hubiera... Para hacerlo ya, me daba lo mismo, pero quiero guardar la caja. Bueno, lleva... Mira, hasta para el... Para la cocina. Para la cocina de gas, claro. O sea, que vale para un montón. Luego viene, pues eso, las pilas. El cacharrillo este. Vamos a abrirlo. Es un estilo, como los cepillos de dientes eléctricos, pero para limpiar. No voy a poner las pilas, porque, ves, se enciende de aquí. Ah, no, esto es para abrir las pilas. Mira, no te la ven, así, vale. Así solo lleva dos pilas. No, llevará cuatro, cariño. Sí, ¿dónde? Dos a cada lado. ¿De cuándo acá? Dos a cada lado. Hombre, por la altura que tiene esto, igual acaben las dos pilas. Cariño, que solo hay un hueco. Pero, ¿dónde está el hueco? Ah, bueno, es que hay que sacarlo, familia. Es que me extrañaba a mí. Ahora ya que lo ha sacado. Y la ha sacado a lado. Y luego, ¿veis? Y digo yo, pues eran dos pilas. Y con chipes, no me quería ir a recargar. Cariño, la herramienta. Voy, otra vez. Cuchillo, tenedor, cuchillo. Cucharilla. Nada, ya nada. Porque mientras te pones a hablar, ya sabes que tu mujer enseguida lo apaña. A ver, cariño, ¿cómo se coloca esto? Pues, a eso ya, aquí vendrá, cariño. En vez de los trucciones. Pues si una va para aquí, la otra tiene que ir para acá. La tiene que ir de la inversa, ¿eh? Hombre, claro, una tiene que ir derecha, otra de la otra. Las dos de una cara y la otra, las dos de la otra. Luego esta se entiende que va así. Mira, aquí las tienes, cariño. Mira, aquí lo tienes. Y esta se entiende que va así. ¿Lo veis? Que si no chuta, es que va de la otra manera. No, si lo tienes aquí, máximo. Mira, cariño. El máximo. Cariño, que no, que hay. El que es un poco, un poco así inteligente, dice que es así esto. Eso suelta al 50%, ¿sabes? Ah, unos para dar. Y el otro para recoger. Y el otro para pagar. Y el otro para recoger. Ah, para pagar. Vale. Y luego esto, pues... Pues le apretas aquí. No, lleva un candado. Ah. Mira, ¿ves? Para cambiar los cabezales. Lo giras y cambias el cabezal. Está este. Este, pero... Este que para los dientes va bien. Vale. Espera, que hay otro aquí metido. Sí. Este debe ser para... ¿Y esto para colgarlo? Esto es las piezas de un pelillo fuerte, ¿veis? Mira, ¿veis? Un pelillo fuerte. Mira, lo voy a... Debe ser para... Y eso es para... Para colgatelo, ¿eh, cariño? Ah, no. Para ponerlo ahí. Y luego ponerlo en la muñeca. No se vaya a resbalar y se caiga. Mira, aquí lo tienes, cariño. Lo ves. Sí. Perfecto. Uy, que le he pegado la vitro. Oye, pues sí. Para esto, como aún no me ha venido el producto que encargué para la limpieza, porque era para echarlo alrededor de los grifos, la cena está aquí, que ya me he desatado la zapatilla. ¿Sena? Que... Era un producto que lo echabas para los grifos, las juntas de los azulejos. Mira, que reflejito. Y para... Para eso, ¿sabes? Para... Le das... Y con esto... Bueno, que lo voy a hacer. O con este... Bueno. ¿Veis? Estos son los recambios. Este, 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 este... Y este es el suavecico. Este debe ser para sacarle brillo. Eso para lavar dosas de baño o algo de la cocina. No, no. Eso para eso necesitas gordo. Esto es para algo más suavecico. Pero porque... No lo sé. Cariño. Esto que está duro... Que se... Cuanto más este... Puede ser para la junta. No lo sé. Es muy duro esto, ¿eh? Y que... Y el otro también. Que no lo sé. Bueno, esto es duro. Esto pincha, ¿sabes? Sí. Mirad. ¿Vale? Pero pincha. Porque tiene aquí una punta, pero bueno, que lo... Lo miraré en las instrucciones. Que dirá para cuál es. El más grande es este. Sí, para el de los elefantes. Para el esfoliante. Le echas aquí el esfoliante. Con esto te lo deja apañado. Te deja la cara que aunque tengas unas espirillas gordas, 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 te las quita esto. Anda, ya te valía. Bueno, ahora vamos a guardarlo como estaba. Porque como tiene aquí los boquetes... Ese... No. Ese de ahí no. O sí. Sí, sí, sí. No. No. Sí, sí, no. No, sí, no, no, sí. Voy a pegar 50% aunque no. Voy a dejar al otro lado. Por el tamaño de... Ese de ahí y ese de ahí. Más o menos. Ahora falta un hueco, familia. Las pilas. Las pilas. Que están escondidas ya. Vale, pero ahí está. Esos son el susodicho y los cinco... Que yo tente, como dice, aquí lo estoy haciendo en vez de taparlo para que no se caiga. ¿Veis? Así. Pues ya está. Y el libro de... Instrucciones. El libro de instrucciones. Es para la cocina y está el tamaño pequeño. Que debe ser este, este de aquí o este. Bueno, es igual. Lo investigaremos. ¿Qué tiempo ahora? Claro. Ahora esto lo voy a guardar. Deciros que esto no lo sé. Hay veces que te voy yo y hay unas ofertas y sin embargo luego hay otras. Entonces puede ser que haya o que no. Pero de todas maneras en la página online del líder podéis comprarlo. ¿Vale? Os metéis en la página del líder y todas estas cosas las tenéis. Bueno, pues esto vale 10 euros. 9,99. Y ahora os voy a enseñar porque necesitaba un espejo hasta que compre otro. Pero mira, este parece que tiene luz también. No lo sé. Vale, este espejico que vale 17,99, 18. Y también os lo voy a enseñar. Espera, herramienta. 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 Julián, bisturí. Herramienta. Herramienta sobre todo que nos falta la herramienta para trabajar siempre con su... Hermana, tu leche. Que me he desatado la zapatilla. Y si la dejas, te la rompe. No, que pensaba que era ella. Pensaba que era la sena. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, que es que hay que armarlo. Vamos a darle la vuelta. Bueno, esto es el video de monta... Así haces un poco de colaje. Ahora lo enseño porque no me fío que se caiga. Bueno. Está esto que es de 5 aumentos. Y este otro. ¡Ah, mira! Que me veo. Me estoy viendo. Ya no me veo. A ver, Julián. Hola. Y luego viene, pues el pie. Para enroscarlo. Vamos a enroscarle. Mira, Julián. Ven. Ven. Toma, anda. Yo te lo sujeto. Anda. Ahora se ve. No lo sujetes. ¿Qué no? Que es que tú te vas a poner a hacerlo rápido y a... No, no, no. Ya está. Ya está. Que es que ahora hay que ponerle las pilas. Que no sé dónde van. Pues dentro. Porque aquí hay cuatro pilas. Sí, dentro. Aquí. Ah, sí. No, ese es el botón para darle a la luz. Vamos a ver. Instrucciones. No hay instrucciones. Sí que hay instrucciones. Sí. Hay instrucciones, familia. Aquí. Vale. Pues vale 18 euros y tiene pilicas y todo. Mira. Cuatro pilas pequeñas. Pero con este lo quiero montar. Esto todo es directo, ¿eh? Ojo. Esto parece un poco de esto de los barcos que hay ahí. Pero es que para hacerme las cejas. Para pintarme. Pues necesitaba eso. El aumento. Cariño, déjale enredar. Cencerro. ¿Has mirado cómo se ponen las pilas en vez de enredar? Más ha dado de descubrir en el espejo. Digo. ¿Has mirado dónde se ponen las pilas en vez de descubrirte en el espejo? Que te has descubierto cuando te has peinado. Indicativo. ¿Veis? Pues mira a ver si lo abres. Anda. A ver. Mientras yo saco las pilas. Espera, cariño. Esto tiene que salir para arriba. Claro. Si hubieras hecho... Sí, es que... A ver. ¿A dónde van las pilas? Aquí, cariño. Sí, pues ahí yo no lo... Ah, sí que hay que abrir esto. No. Que tú ya vas. Espera, que se le voy a enseñar. Las tripas. Las tripas, no. La ubicación de dónde van las pilas. Que va tapado con el tapecito este. No, vale. Es que se nos va a hacer más que la hortia. A ver. La ponemos bien. Cuidado que es que... Que es basculante. Esto. Ahora vamos a ver la luz que da. Pero por 18 euros si funciona... Hombre, debería de funcionar, cariño. Hombre, claro. Según las diotrias que necesites tú... Pues va a esto llevar a plástico. Venga, no. Tú ponlo ahí. Pero, ¿por qué? Porque no lleva plástico que hay que limpiarlo, cariño. Que no digo yo nada, cariño. Que hay que limpiarlo. Que va... Espera, hay que atinar a... Espera, ¿dónde estaba el cacharrito? Cariño, se le... Aquí está la pestaña. No, estaba... Espera, mi amor. Que tiene que entrar solo. Tiene que entrar solo. Claro, pues se le da vueltas hasta que entre como la olla. Cuando encaje, se le da un pequeño giro y ya está, cariño. Claro, pues eso. Ya está. Ah, ¿ahora se gira? No. ¿No? No. No, porque no ha entrado allá. No ha entrado acá. No, y aquí tampoco. Espera, tiene que tener un entrante un poco... Por si todos son iguales. Pues para qué poner semejante agujero. Hay cuatro. Claro, pues por luego... A ver, aquí hay uno. Pues tiene que ir así o bien. No, pues no ha entrado. Ahora sí. Venga, gírali. Es que esto lo único que lleva es la pegatina de los cinco aumentos que se la voy a quitar. ¿Vale? No, no, es que está lleno de mierda. De polvo y cosas de esas, no mierda, precisamente. Pues polvo y mierda lo mismo. No, cariño, no lo mismo. Lo mi puda. La mierda huele, polvo no. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Y se hizo la luz. Por los dos lados, ¿vale? Se hizo la luz. Oye, mola, ¿eh? Hombre... Mira, mira, mira cómo se ve. Gira un poco así. No, mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mirad, familia. El trípode. Ah, ese. Ah, ah, habéis visto el trípode. El trípode sin estrenar todavía. Ojo. Oye, pues bueno. Este es mi espejico. Aquí, aquí, mira, la cafetera, el rollico. Que digo que lo tenemos sin estrenar porque este es el que tenemos estrenar. ¿Lo veis? Y este lo tenemos solo de trípode. Le hemos, ya lo hemos adoptado como trípode oficial. Con... A ver si lo podéis ver. Espera. No lo sé. No, cariño. No, arriba no lo podéis ver. No, no, no. Con el rodillo de amasar. O sea, de estirar la masa. Pues metido en el agujero y apoyada la... Ya, ya veis... Eh, casi no me veo. Ya veis que siempre se puede improvisar un trípode... Como dice, ni trampas ni cartón. Un trípode de estos. Pues esto... Del momento y después te acostumbras. Os lo voy a enseñar. Se ve... Hay cosas que se ven mal ya, pues a ver, porque se han borrado. ¿Ves? Eso es lo que tienen los tickets. Esto que como no la fotocopias... Brocha. Ah, la brocha es lo de arriba. Las brochas a 9,99. Luego las mallas. A 8,99. El cepillo, 9,99. Y 17,99 el espejo. ¿Vale? Y ahora... Me ha vuelto a desatar la zapatilla. Juliana ahí atándome la zapatilla. Ahora os voy a enseñar que le mandé al chico... Que fuera a cogerme esto. Ya te ha jodido el cordón. Cariño, pues se cambia un cordón que vale poco. No pasa nada. ¿Ves? Es para ponerlo... Ah, sí. Ahí en la espalda, ¿vale? Cuando no te debes sacar calor. Pero... El otro día la enchufe y es que tiene que estar bastante rato. Y con la Sena, tener el cable por ahí que te lo muerde, no puedo. Entonces... No pude mirar a ver si va bien, si... Si... Se entiende que sí. Sena, te voy a sacar al pasillo, ¿eh? Pues entonces déjala quietécica. No, que la portó para que no te muerda. Mirad, lleva. Que esto le puse la goma para que no se... Que no veía incluida. La goma esta es nuestra. Es de marca casa. Mirad que te suceso esto, cariño. Mirad. Cuidado como estiras el brazo, no te lo jaquilles. Es igual, como este movimiento lo hago todos los días. Vale. Se enchufa aquí. ¿Vale? Con esto. Bueno, no hace falta que lo enchufes. Cariño, sí, lo voy a enchufar. Porque ahora se lo voy a enseñar. ¿Vale? Se enchufa. Y esto pues lo atas al... Te lo pones en la cintura. Y lo pones como al tamaño de la gordura. Igual tiene dos metros. Sí. Pero mira. Esto, familia, va con esto. Eso para poner la... Y tiene del cero apagado. ¿Vale? El cero hasta el seis. Yo lo había puesto, ves, que está puesto para el dos. Pero cuando eso lo voy a poner al tope. Para que se caliente. Y luego para apagado. Pero tiene mucho, lo que ha dicho Julián. Tiene una barbaridad de cable. Pero es que la cena ve esto así y me lo muerde. Pero porque está con los dientécicos. Entonces, hasta que se le vaya la manía de morder, pues no voy a poder. Sí, pero todavía no morde las cosas ni nada. Claro. Porque los trapicos de jugar... Lo que le das. Y lo que hace... Y cuando la ve que la cena está mordiendo, la gruñe. Sí, diciendo, no hagas eso, que está mal. Bueno, le digo yo, le diré eso. Debe decir algo, lo que sea. Porque ayer estaba, venga, a ladrarle. Y dice la chica, dice, mamá, le ladra porque estaba mordiendo la pata del sillón. A ver, que me da lo mismo porque ese sillón es viejo y lo queremos cambiar. Pero lo que no queremos es que se acostumbre a morder los mordos. No, que cuando le salgan los dientes, los buenos... Entonces, esto es así, ¿vale? Sí. La fundica. Y aquí afuera salía para el tacto. Ya sabéis, las que tenéis problemas de riñones... Lo que pasa es que mi compañera Victoria, del canal Agua y Sal, Dulces y Sombras, ella enseñó unas mantas, pero que son eléctricas, que te dan masajes. Y eso tiene que ir de maravilla. Según dice ella, le va muy bien. Uno en pequeño, que fue una colaboración, y luego otro grande. Y eso, pues, para las que tenemos problemas, lo que mejor va es algo de suma. ¿Que esto viene bien? Sí, porque a mí cuando el frío, como a muchas, pues cuando nos duelen mucho los riñones y eso del frío... Claro, para esa temperatura que creas adecuada, o creéis adecuada a cada una de vosotras. Y esta manta, está aquí el tique porque es de otro día, ¿vale? Que me lo cogió el chico. Y la manta costaba... A ver... Venta conmigo, haz para el blog. Diecinueve con noventa y nueve. Vente conmigo, haz para el blog. Así que, eso es, veinte euros. Oye, si alguien, alguna de vosotras... Esto, y esto, para guardarlo... ¿Alguna de vosotras sabe, lo sabéis? Sena no. El motivo de que pone siempre un céntimo de menos. Porque uno, 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 son muchos unos. Sí, pero ese uno tiene que tener un significado. Sí, mira, el significado que tiene es que tú, por ejemplo, vas, le das veinte euros, y dice, va, déjalo. Uno, 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 pues tú imagínate la de céntimos. No, hombre, cuando compras más cosas, igual es de cinco o seis céntimos, o diez céntimos. No lo sé. Esto, como no lo voy a ampliar, lo vamos a tirar. Sí, eso es lo de... No venía esto, familia. No, eso no. Esto, esto, y esto no salía. Y ese ojo tampoco. Hombre, se entiende que es para mirarte... Pero esto lo va a meter aquí porque esto está tirado. Ay, esto es tapo, familia. Y esto también. A mí, yo, aquí estoy a mí, hoy, de miranda. Porque son cosas de maquillaje... Ah, que el mío que hizo ella, eh, que estuvo bastante bien. Me lo dejó colocado, Julián, todo. Eh, y estuvo bastante bien. Y, oye, pues, digo, por subir la chuta y ya me marcho. Ay, ay, casi os tiro, familia. Pegado un empentón al trípode. Pues así ya... No le trae la herramienta. Está esto. Las brochicas. Ah, que está aquí el botecico para guardarlas. ¿Eh? Las... ¿Qué pasa? Las dos... Las dos mallas. Oye, ¿y si está comiendo la cena? Claro que la cena come. ¿Verdad? Cena, cariño. Y la mantica esta, ¿vale? Y para no acabar con esto que es para los dolores, porque como aquí una no nos los inventamos... O vamos, que si tiene frío y no tiene dolores, también te lo puedes poner, eh. Pero que como la gente no nos inventamos las cosas, que si tenemos dolores... A ver, esto es que costa que ya está todo inventado, eh. Si tenemos dolores, tenemos dolores. Entonces, pues tenemos que comprar muchas cosas para los dolores. Aparte de la medicación. Que no es cuestión de enseñarla, porque eso es incentivar a la gente a comprar medicación. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Pero, cosas de estas sí. ¿Ves? Me he comprado... Bueno, os lo enseño en la caja. ¿Vale? Esto en la farmacia. Que es una bolsa de... Para frío y calor. ¿Vale? Porque esta la necesito... Para ponérmelo aquí en el hombro. Cuando vengo de la rehabilitación. ¿Ves? Llevar su fundita. Viene... Ahora me ha tocado blanca. ¿Vale? Pero... Se mete aquí dentro. La vamos a meter, ¿sabes? Sí, porque para el congelador la saco. Para que no... Y tengo una igual en azul, pero que como se me estropeó. ¿Vale? Entonces esto te lo pones en la zona. Si te la pones aquí, pues cojo con esto. Julián, ayuda. Y lo pegas. ¿Vale? Entonces estás aquí viendo la televisión y haciendo efecto a la inflamación de la operación. Siempre y cuando se tenga ganas de ver la televisión. Porque el frío es para eso. Para las operaciones cuando tienes inflamación. Pero para el dolor de los dolores que tenemos, fibromialgia y artrosis o cosas de esas. O más y más y más y más cosas. Bueno, pero yo solo tengo dos cosas de esas. No. De dolores de esas. Dos. No, cariño. De dolores, artrosis, fibromialgia y el hipotiroidismo que dice que también te da dolores. ¿Vale? Y ahora la operación. Pero para la operación es esto. El hielo. Y lo otro es el calor que es la manta esta. Más toda la medicación que llevo. Luego también te servirá la fatiga crónica. Que cuando te fatigas. Pero la fatiga es la fatiga. O sea que también hace daño la fatiga. Pues bueno familia. Esto me ha costado. Me ha costado. Me ha costado. Ay que había perdido el ticket familia. Lo tengo ahí. 11 con 20. Ahí está la farmacia. La Mari Carmen Izquierdo. Calle Corona de Aragón. Número 7 de Alagón. Que es donde compramos casi siempre. Porque o vamos a ella o al hermano. Que lo tenemos aquí más cerca. O a la otra nueva que hay. Pero a la otra nueva cuando está de guardia. Pero si no no vamos. Pero que no está ahí muy apartada. Pero que aparte es que nosotros vivíamos enfrente de la Mari Carmen. Entonces claro siempre íbamos allí. Y aparte te pilla al lado del médico. Entonces esa es a la que nos pilla de siempre. Y por costumbre pues sales del médico. Te manda algo y vas allí. Que está cerrada. Pues entonces ya vamos aquí a lo de casa. Y si no la que está de guardia. Porque tenemos tres. Aquí tenemos muchas. Hasta hace unos años había dos. Y claro pero como ha subido la gente. Para frío y calor. Vale para mixta. Así que lo voy a meter aquí. Pero sé cómo funciona. Entonces tampoco. Pero bueno. Creo que ponía al calor. Pero como lo quiero para frío. Calor 600 me parece que ponía en el microondas. Pero bueno. Pues esto era todo familia. Que lo teníamos retrasado. La parte 2. Nos falta ahora lo de embargos a lo bestia. Pero que la bestia está en la jaula. Porque como está en 20 segundos. Hasta que no se calme no. No la sacamos. A ver si mañana o pasado podemos sacar a la bestia. Y luego la vamos a enseñar. Bueno ya veis aquí tenemos a una bestia suelta. Pequeña Jala por ahí. He salido con la botella. Me he peinado esta mañana. Me he duchado. Me lavo la cabeza. Me lo peino. Pero luego mira. Mira que pelos familia. Porque me ha crecido el pelo. Y se nota. Pero bueno. Como dice. La que es guapa de cualquier manera. Oye. Si no me lo digo yo. Como dice. Como no tengo abuela. Me lo tengo que decir yo. ¿A que sí? Porque mi marido no me lo dice. Eh. No mientas bella. No mientas bella. No lo digas. Que luego tienen envidia cariño. Y se meten conmigo más. No lo digas. Tú solo me ayudas. Ya está. Bueno familia. Que eso. Que. Que hoy. Que me ha quedado un poco duro. Así. No sé que me ha pasado. Me lo dice siempre. Así que. Igual no me apetece. Le digo guapa. Que te quiero. No sé qué. No sé cuántas. Sobre todo cuando me llama por teléfono por las noches. Que hasta que se va. El último que tiene que decir la palabra es el. Hasta luego. Ay yo. Hasta mañana. No. Hasta mañana no. Hasta luego. Que es más cerca. Más corto. Más corto. Que es más corto. Adiós. Adiós. Es que la llamo a las 11 y 25 que tenemos la pausa. Pero que sigue siendo todavía el día de hoy. Claro. Que son hasta las 12 es el hoy. Y a partir de las 12 es el mañana. Entonces dice. Hasta mañana. Hasta mañana. Y dice no. Hasta luego. Parece más corto. Claro. Pues eso. Que. Que yo estoy muy contenta de la persona que tengo a mi lado. Que. Que soy yo. Ya lo sé. Pero que estaba mirando a ver dónde estaba la pequeñaja. Que gracias a él. Pues mis enfermedades y mis cosas las paso mejor. Porque sé que si yo no puedo hacerlo me lo hace él. Y eso es lo importante. Cuando mejor me lo paso me lo paso pipa. Es cuando me entra la impotencia de que no puedes hacer nada. Claro. Pero eso. Cuando tiene los dolores la impotencia que te se me queda. Te se queda una cara de gilipollas. Diciendo vamos a ver. Pero ya sé. Los dolores que tiene. Y te ves impotente. Porque. Friegas. ¿Qué hago? A lo mejor me dice. ¿Qué hago? Digo nada. Que es que no puedes hacer nada. Porque encima es que yo me cabreo. Claro. Si me duele algo y a lo mejor me dice. Pero ¿qué te puedo hacer? Digo que es que no puedes hacer nada. Si me enfada. Digo déjame. Que estoy aquí con la tablet. Luego me dice. No me hagas caso Julián. Claro. Si ya sabes que cuando tengo los dolores que están. Me enfado. Si enfada dice. Pero no me hagas caso. Pero claro. Eso es. Tiene su complicación ahí donde lo veis. Porque vamos. Claro. Si es una persona. Ni fu ni fa. Pues en vez de enfadarte igual dices. Mira. Anda cómprate un duro bosque y pérdete. ¿No? Claro. Pero en el momento que esa persona te importa. Y la quieres y eso. Y te dice. A ver. Pues tal. O sea. O no. O de él. Yo. O de él. O de él. Y dices. Madre mía. Pues qué voy a hacer yo aquí. Qué voy a hacer yo con ella. Pues. Y te aguantas. Y lo pasas mal. A tu manera. Ahí está. Claro. Ahí está. A ver. Que voy a. Voy a hacer. Porque. Como dice el anuncio ese. Que las amorranas se sufren en silencio. Pues esto también. Lo sufre uno en silencio. Es que la historia es esa. Cariño. Es una historia de un amor. A ver. Como no igual. Que quería hacer una cosa. Pero como estoy acostumbrada al móvil. A la tablet. Eso. Pues es que aquí. Y a la tablet también. Aquí no sé cómo. Como llevar las cosas distintas a la tablet. Pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Me refiero que cuando coges el tino. Donde están las cosas en un aparato. Móvil. Cable. Televisión. Ordenador. Teclado. Guau, guau, guau. Y después cambias a otro. Y haces. Ahí va donde estaba la tecla. Que esto va al revés. Que esto va hasta arriba. No. Que esto va a la izquierda. Que te lo pasa a ti. Para de todas maneras. Un tobí. Ahí. Se ha quedado blanco, cariño. Que se te ha ido todo. Que hay. Es que es un sensiblón este teléfono. Es que el teléfono no se lo que pasa. Es más sensiblón que sensiblón. A ver. Todos. A ver si lo de a todos. Ay, amigo. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Si de que busca, encuentra. Aunque. Encuentre lo que no busque. Pero siempre he encontrado. Siempre se ha encontrado. Claro. He encontrado aquí. Estás buscando, por ejemplo, unos pantalones. Unos calcetines y tal. Hechas a ruca. Y dice. Anda. Mira dónde tenía el sabalí. O mira dónde tenía los slips. Estos que no me los había comprado. Me los había guardado. Y ahora. Mira. Eps. Bueno. Que voy a saludar a unas cuantas compañeras. Bueno. Saludamos. A unas cuantas compañeras de conchi. Eso. A Mari Buitrago. Un beso, Mari. Un saludete. Y abrazo a ti. Beso a ti. Aquí hay otro que es t.j.locos. Loco. Ya le he vuelto a dar. Si es que no tienes que mirar, cariño. Eso es lo que pasa cuando estás conduciendo, por ejemplo. Y estás mirando a ver cómo se mueve el árbol. Y miras. Y miras a ver cómo se mueve. A lo que hay que mirar. Bueno. Pues mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que se le ha ido ya todo. Si es que después de encontrarlo. Mira. Esta. ¿Esta qué? ¿Esta qué? Esta compañera. Ah. Es t.j.locos. Locos. Vale. Pues esta otra que voy a saludar. Luego a más de minutos cotidianos. Un beso guapa. Y un abrazote. La Mari Youtuber. Un beso, Mari. Youtube. Tú tuviste el tubo. Y el que tuvo un retubo siempre tuvo. ¡Hala! ¿Os ha gustado? Pues ahí. Ahora. Para vosotras. A Gema. Del canal Mamá Libri. Un beso guapa. Libri es el definitivo de Libri. Cariño. Libri. Libri. Si en cada uno van a decir una cosa no vamos a acabar. No. Que la que me ha salido así. Que me ha salido. Lorena del canal Lorena Naine. Un beso guapa. Que también tiene fibromialgia. Pero no lo digo. También tiene fibromialgia. Vale. Igual que Mariputrago. No será eso que cuando te pica te rascas y te pasa, ¿no? A Victoria. De agua y sal dulces y sombras. Un beso guapa. Un beso guapa. No, hombre. No es que amargue es. Me parece que es Mercedes. Sí, eso ves. Que se llama Sé tú misma Makeu. Me está picando el ojo. Un beso guapa. A Pepa del canal Pepa y sus cosas. Un beso guapa. Siempre serán tuyas tus cosas. A mi compañera del canal Mamá Divertida TV. Un beso guapa. Se le mojó en el mando. A Mar de No es país para viejas. Un beso guapa. Y le quieres mucho. Hoy me digo, ¿estoy inspirado hoy? A mi compañera Nayade. Un beso guapa. Y nadie te va a decir. A Clarice. O sea, el canal se llama Clarice. ¿Vale? Un beso para... ¿Lo tenéis Clarice? Pues ya está. Para la familia que va a tener ahora... Tiene dos chicas y viene otro en camino. Oye, qué inspiración me está saliendo todo, cariño. A ver, ¿qué más? A ver. A ver, aquí hay... Después me va a decir para el parjachicho eso. Vanessa, del canal En los Zapatos de Vanessa. Un beso guapa. Entra a sus pies. Toma ya. ¡Wow! Si es que estoy inspiradísimo. ¡Wow! Sigamos. Ya verás cómo... A Isa, del canal Isa Best Review. Un beso guapa. Y cuatriú. A mi compañera del canal Cómo me las maravillo yo. Un beso guapa. ¡Uy! ¡Llebrazotes! A Fátima, del canal Las Cosas de Fati. Un beso guapa. Muy bonitas. A Almudena, su hermana, del canal Alma Blanca Forever. Un beso guapa. Alma Blanca es... Alma Blanca Forever. Alma... 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 Alma Blanca es pura. Y a mi compañera de Marvis. Un beso guapa para ti. Para su hija y para el Capitán Manuel. Un beso para los tres. Espera que no hay que salir de así un gorro, que está muy feo. A su zorro, bebé. Capitán Manuel. Ahí estamos. ¡Oh, no! Luego al canal de Verdelis. Un beso guapa. Que siempre está verde. Y que no me ve... Ella no me ve porque está en Gran Hermano. ¡Ah! Pero... Ya me sonaba a mí el nombre, digo, del Verdelis ese, el verde, de verde, verde. Luego mi compañera del diario de Ginger, yo. Un beso guapa. Y abrazote, eh. A... Iba a decir algo, pero no, que me cayó, que me cayó. Oye, perdona, si alguna no os digo alguna tontería, siempre cariñosa, eh. No porque no me salga, sino porque igual pienso yo que no rima. Y por eso no la digo. A Maite, de 8 en casa, un beso guapa. Que vale más que 7, que no sepáis. 8 en casa, claro. Vale más que 20, claro. No, más que 7, cariño. A ver, me parece que aquí lo vamos... Ah, sí, la Pamela de las compritas de PIR. Eso, un beso guapa. Y abrazote, la Pamela esa que se ponen así, no, eh. No, Pamela de Pamela. Eso. Pamela Anderson. A mi compañera Geo Maquillaje Peinados Tip y más. Un beso guapa. Casi ya parece que ya la peluquería montada. A mis cositas canal. Un beso guapa. Venga, y abrazotes para todas. Siempre bella. Un beso guapa. Siempre estaréis y seréis tanto por dentro como por dentro. Luego, si alguien quiere hacer deporte, que quiere hacer zumba y algo con una persona que es profesional, pues el canal de mi compañera Mónica Fines Costa Brava. Esto es ajeno a la familia. Cariño, te van a decir que me cortas. No, perdona. Ajeno a la familia. Que quiera hacer zumba está muy bien porque se ejercita. Pero que hay mucha gente que está zumbada sin hacer zumba, ¿vale? Esto fuera de la familia. Que lo coja quien queda. Venga. Venga. Que es que estoy buscando, cariño. Que es que tengo ahí a muchas, pero no. Es que hay muchísimas. Ahora está, digamos, un tema. Un beso guapa del canal Lajo2006. Un beso guapa. Con aceite sale. El ajo, sí. El ajo y el aceite. Mis momentos. Un beso guapa que esta me sigue, me ve todos los vídeos. Y sus momentos. Nuestros momentos. Vuestros momentos. Todos son momentos. Claro. Un momento, otro, total. Momentos. De Marga del canal Marga Nail. O el otro, tiene otro canal. Otro más. Sí, pero no sé si saldrá. Es que estoy suscrita a tantos que al final siempre un otro se me olvidará. Pero eso, perdonad. Y eso, no os preocupéis. Perdonad porque. Porque si nos liamos a decir nombres aquí. Es que son un montón. Bueno, esta primera tramada, digamos, primera trama, tramada. Quiere decir que es un tramo de la tramada, de la tramada. Luego a mi compañera Ana, del canal Serenidad. Un beso guapa. Es importante. Que antes se llamaba Un adrui tu gede. Algo así. Un adrui tu gede. Pero ahora es Serenidad. Un beso guapa, Ana. Me mola más este. Me mola más este porque. Es más fácil de decir. No, y aparte de decir, tiene mucho más sentido. Serenidad. 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 Es que hay que tener serenidad. Y entonces lo ha cogido y lo ha puesto bien. Pues me parece muy bonito, eh. Claro. Voy a ver si encuentro a la que digo yo. Y si no, pues. Para. Para la segunda tramada. Amarga, de chicas única. Un beso guapa. Que tiene dos. Ese. Ahí. Esta ya está puesta también. Este también. Ahí. Me parece que aquí lo vamos a dejar. Bueno, sí. Otro día miraré. Otro día miraré. Otra tramada. Si falta alguien, pues ya lo saludaré. Sobre todo no os perdáis la trama de la tramada. Deciros que las que he saludado Son las que tienen Que tienen canal Las que no tienen canal, que tienen el canal para ver Para ver Para ver a más gente Las demás, otro día saludaré a las que me comentan Así que La que quiera que la salude, que me comente Y yo Haré lo mismo Lo mismo lo que pasa es que lo tendré que apuntar Los comentarios Siempre que sean comentarios Hombre claro Si me van a insultar como uno que te insultó El otro día por no salir en el vídeo Que se alegró y cogí, lo borré Y lo bloqueé, pero bueno Esos no lo voy a saludar Eso es como cuando te suenas Las Fosas nasales Cariño, que no quiero repetir el vídeo Mira a ver, eso, si dice las cosas Las cosas nasales Pues tiralo como la basura, esto es lo mismo Bloqueas, borrar Arribado Y todo Sí, porque esas personas vienen de otro De otro planeta Debe ser de otro planeta De la gente de los amargaos Del planeta de los amargaos De que tienen Hay gente que se dedica Pues eso, a tener un montón de canales Y a meterse A insultar A insultar Espero que me da lo mismo Que tendrá muchos perjuicios en su vida propia Pero bueno Me da pena esa gente Familia Que el que nos haya visto por primera vez Y queréis formar parte de esta gran familia Y que os salude Me comentáis Os suscribís Darle like Si os ha gustado el vídeo Compartir Si queréis que esta familia Siga aumentando Que ya pronto vamos a llegar a los 3500 Compartir en redes sociales Y sobre todo Los agujeros Que sean grandes Para que los Pecequines Así Y no se atrapen Y crezcan Y que si no queréis Perder ningún vídeo Cuando lo subamos Pues Espera Que tengo aquí La campanita hoy Ah, vale Y va a decir La otra no Que gruñe Si no queréis perder Ningún vídeo Pues solo tenéis Estaba así triplica arriba Mirándome Mira Eso quiere que la rasque Cuando hace así Como diciendo Venga Arrascame Y si no queréis perderos Ningún vídeo Solo tenéis que Activa la campanita Mira Vamos a hacerla con las manicas ¿Vale? Esto es bien Oye Te mueve la rabia a la vez Mira Ay Que bonito Uy Si se mete como Mete como Mete como Mete como Mete como Pero lo que quiere Cuando hace así Con las paticas Cuando lo coge Está así así Como diciendo Venga Arrasca Bueno venga Que te arrasco Hoy Ahora Le para Para y vuelve a hacerlo Ya verás Ya verás Que pronto os miras ¿Veis? He estado observando vos Pero a ver No se lo hagas Para que lo haga Lo de las paticas Para que te diga Que la rasques Ah Que quiero que se haga Arrascándote Ya verás Ah Venga Vale Ya Ya veréis Otra vez Hácelo otra vez No saben hablar Pero Saben expresarse muy bien Ay Qué cosa Es de todas Se la sabe Oye Que cuando lo trajo Pati a casa ¿Veis esta mano? Me sobraba la mitad Era un pegótico Tenía tres semanicas Y ahora tiene tres años O sea que Aquí donde Donde lo veis Pues bueno Familia Que os dejamos Que Que os queremos Que os queremos mucho Muchos besotes y abrazos Mucho ánimo Y mucha fuerza A todos los que están Con alguna enfermedad O que están operados O que tienen una gripe Que han enganchado la gripe Que ahora está esto de moda Sí Con estos cambios de tiempo tan bruscos Mucho ánimo Mucha fuerza Para animar a todo el mundo A todo Sea El problema que tenga Igual da Que sea enfermedad O Que sea que está solo Porque hay mucha gente Que dice Estoy sola Y hoy Gracias a vosotros Me entretengo Siempre viene un poco Entonces a esos también Mucha fuerza Mucho ánimo Y mucho cariño Y mucho amor Eso mismo Que aquí nos tienen Para cuando quieran Hablar con nosotros Ya lo saben En privado Pueden hacerlo Me pueden mandar Alguna carta Si quieren Porque abajo También pongo la dirección Para que Si quieren hablar Por carta Porque no saben Hacerlo por Por correo electrónico O le gusta Lo tradicional Que también es muy bonito También También es muy bonito Entonces lo podéis hacer Y yo os contestaré ¿Vale? También por carta Por carta Claro Si quieren que lo diga aquí Yo lo digo aquí Yo no tengo ningún problema Yo te doy un beso Tú me das un beso Yo te doy un abrazote Tú me das un abrazote Aunque no sea Aunque no sea Que la Hoy no hemos saludado Alba Y a su madre Un beso para las dos Y Alba Que cuando veas el vídeo Julián ya está durmiendo Pero ahora no Seguramente estaré roncando Pero no vamos a decir la hora Mirad Porque así Mira Es que hoy tengo el móvil ¿Veis? ¿Veis cómo me he chafatado? ¿Os dais cuenta? Pero es que Enseña el reloj así Sin números Pues no Así tiene Que no lo he enseñado Pero normalmente lo he enseñado Hoy no lo he enseñado Por eso mismo No lo he enseñado Y yo me lío Porque así No saben la hora Y así no sufre La pequeña Que me quiere mucho La pequeña no sufre 12 y 26 Ay Ay que me tiro el móvil Que se me suicida el móvil Mira No Aquí esto no sirve No No Eso no sirve Que lo voy a quitar Bueno familia Que os dejamos Que mañana subiremos Lo que sea No sé lo que será No os dejamos Dejamos de grabar Que os queremos Y que mañana Más Y mejor Y mejor Y cuidado familia Y sobre todo Hasta mañana familia Mucho cuidado Venga os queremos Os queremos Adiós Hasta la próxima